He roto esta botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera hoy llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Un saludo con mucho peor, para las cuales salga la viaga ¡Viva! Te roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor, he hecho pedazos, quisiera hoy llorar por tu abandono, así calmaré tu desengaño Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar Sin llorar Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos Que no te di si te ofrecí hasta mi vida, un destino cruel, ahora mi amor está hecho pedazos ¡Gracias!